módulos ventas entrega cliente en un cliente del cliente nombre del cliente tenemos aquí los dos tenemos el root copiar de pedidos del cliente aparecen todos los pedidos y aquí en ese número 5589 que es el primer número de ventas yo lo voy a buscar acá 5589 lo marco me voy al paso siguiente y me va a abrir todo lo que hay en ese proyecto y de estos que están aquí pernos pernos tuercas bolillas voy a buscar lo que él se lleva se lleva bolilla de 5 octavos 350 bolilla de 5 octavos 350 marco la línea 31 solo la línea 31 finalizo y se me va a pasar para el otro lado 350 bolillas cantidad pendiente en esto que hay 15.000 debiese no tener problema pero en este caso la guía va con conductor entonces vamos a llenar los datos del conductor gestionar transportista patente de diego KT KG 27 10 19, 0, 26, 996, 5. Nos repetimos el rol del chofer, que es el mismo. 19, 0, 26, 996, 5. Ravise 0, 36, mire. Me equivoqué. Bueno, 0, 26, 996, 5. Nombre, Diego Azul. Diego Soto. Actualizar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a quedar grabado ahí como conductor de esta guía. Actualizo. Y acá, en los datos que aparecen al lado de contables, le voy a poner los mismos cuatro que te mencioné que van siempre. Tipo de despacho, por cuenta del emisor que somos nosotros. Ventas por efectuar, porque los van a cobrar. La impresión normal de siempre. Y la transacción, ventas del giro. Esos cuatro ítems siempre van iguales en cada guía de despacho. Tenemos la cantidad, tenemos eso, tenemos todo. Crear. ¿Este documento no puede modificarse? Sí, no se puede modificar. Ahí pasó. La arrojo verde abajo, operación exitosa. Necesita la guía en la... Ok. No sé cómo, el proceso de la guía hay que esperar que se envíe y que la autorice. Nos salimos de acá. Y esperamos nuevamente, módulos, ventas, entrega, una flechita para atrás para indicarnos en qué estado está no enviado. Ahí va a ir cambiándose. Enviado y después autorizado. Y ahí la vamos a poder inscribir nuevamente. Claro, eso hay que esperarnos ahí. Sí. Ah, ya. Se la prenda allá, ¿no? ¿Qué? Ya. No. Sí. Gracias.